Nada más y nada menos que Marcelo Huizol, editor de Política y Economía de La Gaceta. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo pasaste el fin de semana? ¿Bien? Bien, bien. Gracias a Dios. Bien. Tiendo un poco lo que decía el Intendente, ¿no? Bastante control durante la siesta tarde en Llerabuena. Ajá. Y con... respetando, dentro de todo respetando, lo que ha sido esta disposición que ha tomado el Intendente en esta parte de la provincia, ¿no? Está bueno. Bueno, Marcelo, vamos a hablar de coronavirus, ¿no? Y puntualmente, ¿sobre qué pasa con los residuos de los hospitales que atienden a pacientes con COVID-19? Te hablo dos hipótesis, dos terrenos. Sí. ¿Por qué este informe? Resulta que el gobierno del Sistema Provincial de Salud ha solicitado a una de las entidades más reconocidas de Latinoamérica, que es el Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria, un informe respecto de los desechos, precisamente, que se arrojan en hospitales, particularmente, que atienden a pacientes COVID. De hecho, dos hipótesis. Por un lado, está esto, precisamente, que hace a la trazabilidad de una situación bastante complicada para la salud pública, como es la pandemia de coronavirus. Y también, me animo a decir otra hipótesis, ¿no? A tirar otra hipótesis que tiene que ver con alguna denuncia, justicia, para que avance este tipo de informes. ¿Qué dice el informe? El informe ha sido hecho durante este mes en dos de los hospitales de referencia, precisamente, vinculados con la asistencia a pacientes de COVID. Estamos hablando del Hospital Centro de Salud, entre áreas, clínica médica con intervención de pacientes naturales, consultorios febriles, áreas de cirugías quirúrgicas, y también el Hospital Eva Perón, el Hospital del Este, donde allí se analizó la planta de tratamiento de fluentes que tiene el hospital, el posterior tratamiento de los reactores de ese nosocomio, y la exploración. ¿Qué dice el informe? Una de las cuestiones que surge de esto es que si hay detección de SARS-CoV-2 en fluentes, es decir, si hay desechos de COVID, en cuatro muestras que se han enviado. ¿Qué significa esto? El virus inocuo, según los estudios realizados por este instituto privado, con referencia latinoamericana, es que no hay posibilidades de contagio. ¿En qué se basa? El Ministerio de Sanidad de España ha hecho el 20 de mayo pasado una recomendación a la comunidad respecto del punto de vista sanitario, de verter hipoclorito de sodio en inodoros, lavatorios, bañeras, duchas o hachas cada vez que se utilice. Eso no es necesario, según lo había dispuesto el Ministerio de Sanidad, precisamente tomando en cuenta de que en la pandemia, si hay algún infectado, con lo que los infectólogos suelen decir con agua y jabón es suficiente para que el virus desaparezca. Lo mismo sucede con los desechos. La confirmación dice de la presencia de material genético en los diferentes coloacales, permite poder adelantar la situación epidemiológica en diferentes zonas de las provincias y también en otras localidades. Ojo, esto no es solamente el caso de Tucumán, sino que se hace en todas las provincias y se ha hecho en varios países de la región, precisamente por una cuestión de trazabilidad y tomando en cuenta de que es necesario saber, ante la inquietud natural que tiene la sociedad, de ver cómo hay desechos que se tiran no solamente de los hospitales, sino también de localidades que han tenido esta situación de pandemia donde han sido aislados. En conclusión, sostiene de que no hay ninguna posibilidad de contagio alguno y que los líquidos provocales no son peligrosos en este sentido para el contagio en tiempos de pandemia. Perfecto. Ahí abro un paréntesis porque ahí hay un proyecto de investigación que está haciendo a través del COESET para tener un mapeo ambiental y los patógenos emergentes que surgen en el Gran San Miguel de Tucumán a partir de esta situación. ¿Por qué? Porque ese mapa va a permitir de alguna manera seguir precisamente a dónde están estos focos que son considerados rojos. Estuvimos escuchando esto en los últimos días a nivel nacional para hacer un poco más de foco en una época bastante complicada porque estamos hablando ya no de contagios por conglomerados, sino más bien con transmisión viral comunitaria. Esa es la gran inquietud que existe hoy en el sistema. Un punto y aparte de esta situación que resumimos, hay desechos, se han evidenciado, muestran desechos de COVID, pero que no son transmisibles, no tienen contagiosidad para la sociedad. Perfecto. Gracias.